Se aproxima una de las fechas importantes en la tradición mexicana, por ello les voy a mostrar la elaboración de uno de los platillos típicos de la península de Yucatán en estas fechas de noviembre. En noviembre celebramos el Día de Muertos, una tradición mexicana remontada desde hace muchos años. En la península de Yucatán celebramos una variante de esa tradición, el Janal Pichán, que traducido al español significa comida de las ánimas. En el altar no puede faltar un platillo típico para estas fechas, el pibipollo. Para la elaboración del pip, como es comúnmente llamado el pibipollo, se cuece la carne. Mientras está en el fuego se revuelve la masa con la manteca, el achiote, la sal y se amasa bien hasta que esté suave y los ingredientes bien revueltos. Algunas personas le ponen frijoles pelón, en este caso nosotros sí se lo ponemos. Una vez que la carne esté cocida se retira del fuego para deshebrar. Se diluye un poco de harina en el caldo de pollo y después se pone el caldo que quedó en el fuego para hacer el col. Se prosigue a poner hojas de plátano donde se va a realizar el pib. Se comienza a darle forma y profundidad, donde irán los demás ingredientes, con un espesor de un centímetro y de alto tres o cuatro centímetros aproximadamente. Una vez terminado esto, se rellena con piezas de pollo y carne de pollo deshebrada. Se agrega tomate, epazote y cebolla. Se remata con col, con mucho col, porque entre más col, mejor. Bueno, a mi gusto. Después se realiza una tortilla que servirá para cubrir todo lo hecho hasta ahorita. Se pone encima, se retira la hoja de plátano y se vuelve a poner más col, porque como dije, entre más col, mejor. Se envuelve bien y se amarra. Quedando de esta forma. Para su cocción, muchos lo hacen enterrado, pero en esta ocasión se irá directo al horno. Esperamos de una hora a hora y media aproximadamente. Solo lo asaremos un poquito para que su capa quede crujiente. Ahora sí, llegó el momento de degustar este exquisito majado, que la verdad quedó delicioso. Para Notivisión, Leonardo Hernández.